Música Bueno vamos a ver ese gráfico, esa página de la Junta Central Electoral todavía sigue ahí vigente donde ustedes vieron como fue todo ese proceso, de eso también vamos a hablar en el día de hoy yo mandaba un detalle, se lo mandaba a nuestro director que es una presentación gráfica de cómo fueron variando los resultados de las votaciones respecto al nivel, mírenlo ahí, yo le voy a leer lo que plantea eso, no sé si se puede hacer un acercamiento a esto pero a las 4.13 de la tarde estaban escrutadas el 11.64 de las mesas, fue que comenzó y comenzó Gonzalo Castillo 67.701 votos y el doctor Leonel Fernández 60.211 hay una diferencia inicial de 7.490 votos donde Gonzalo Castillo figuraba con el 50.47 y el doctor Leonel Fernández con el 50.03, eso fue comenzando, ahí seguimos y poco a poco o sea seguía, Gonzalo Castillo siguió llevando la delantera arriba durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 digamos renovación de datos que alcanzó hasta el 41% de las mesas, en ese momento estaba Gonzalo Castillo 47.89 y el doctor Leonel Fernández 47.56 con una diferencia de votos de 2.021 cuando el doctor Leonel Fernández sube arriba por primera vez sube con una diferencia de 52 votos y así se mantiene 52 votos, 122, 1.450, 1.507 llegó a tener en un momento determinado hasta 6.000, 9.210, 11.000 y poco a poco después vuelve a la baja Gonzalo pasa a Leonel y gana todos los boletines siguientes es decir, el doctor Leonel Fernández cuando Gonzalo Castillo supera al doctor Leonel Fernández estaban escrutadas en ese momento les voy a decir que porcentaje de las mesas eso se produce cuando está escrutado el 91% de las mesas en ese momento 91.75 y la diferencia de votos inicial fue 59 votos siguió 378, 967, 1929, 2046 votos, 3.105 votos y fue aumentando, aumentando 10.578 hasta que al final 13.000, 14.000, 19.000, 20.000 hasta que termine en 26.690 votos a la 1.46.58 que fue la última donde se dijo el 100% eso tiene una lectura esto incluso tengo algunas gráficas que vamos a tocar después para que ustedes puedan verla pero yo quisiera pasar algunos de los elementos que ocurrían ayer la venta de votos hay una, he mandado un material que de hecho es el nombre venta de votos por favor si pueden ubicarlo para que la gente pueda ver esas imágenes que fue una de las características de este proceso meter y vender votos o compra de votos meter y compra de votos estamos hay unas imágenes que me dicen que son del Seibo y otras que son no me dicen de qué tendencia de las dos pero sabemos que de ambas tendencias obviamente con mayor fuerza la tendencia de Gonzalo Castillo que representa al gobierno que tiene todos los recursos del Estado eso fue casi visto en público la gente llegaba en el entorno en los alrededores se estaba dando esta situación participación ciudadana calcula que en el 30% de las mesas pudo verificar pudo comprobar que se estaba haciendo compra y venta de votos fuera de los recintos a mi por ejemplo me llegaba la información y decían todo el que quiera ir al parque Enriquillo habían puestos o sea puestos de compra de votos aquí yo no sé y voy a hablar con algunos expertos en la legislación electoral pero hay países donde esto es un crimen tanto para los que venden el voto como para el que lo compra los dos ahora mismo quedamos vimos hace poco una congresista una ex congresista colombiana que logró escaparse de la cárcel se escapa de la cárcel condenada a 15 años de prisión por compra de votos eso se verificó y si ustedes entran y buscan congresista colombiana que se escapó van a ver que incluso los principales diarios publican el momento en el que ella está haciendo la negociación se grabó le cayeron 15 años de prisión en México también se censura con penas privativas de libertad tanto para el que vende como para el que compra se consideran delincuentes en el ámbito electoral en República Dominicana de alguna manera hemos visto eso todo el tiempo tenemos esa impresión de que se compran y se venden votos me dicen si ya tienen listo vámonos con yo tengo un mensaje que viene desde México para que ustedes vean como se le considera a los que venden su voto y a los que lo compran y también tengo la parte de los videos que muestran en República Dominicana al menos dos momentos porque con esta época de tecnología todo queda grabado o sea es totalmente impúdico ahí está esa gente que se ve a la franca a la clara y ante los ojos de todo el mundo como era que estaban comprando las cédulas vender el voto es un delito y se paga con 4 a 8 años de cárcel comprar votos también es un delito y los políticos que lo hacen son delincuentes puede parecer obvio pero vea lo que implica el político corrupto subirá al poder y tendrá que pagarle favores a toda la organización criminal que lo ayudó él paga con plata del estado con contratos y compuestos entonces vender el voto es abrir las puertas del gobierno para que se llene de bandidos que van a enriquecerse con la plata que era para mejorar las vías los hospitales los colegios el acueducto y demás cosas públicas mientras tanto el que vendió el voto el delincuente menor feliz con un tamal los que compran votos se hacen elegir con trampa para seguir haciendo trampa no se les venda repórteros en pilas con el voto punto com pedir febles la cosa como es la gente que viene yo lo voy a llamar con chico déjenme la celda 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 ahí es para la fila mire quédeme bien bueno ahí están mirando ustedes directamente este pertenecía a la tendencia de Gonzalo Castillo miren ustedes como se compra y andan con esa mírenlo ahí a la franca y andan con con ese babero grandísimo que debería la junta central electoral regularlo porque se supone que no se debe esta imagen me dicen que es del seibo no alcanzo a ver a que tendencia pertenecían por el audio pero así se reportaron en moca vi que por ejemplo unas declaraciones del padre Rogelio Cruz que el mismo lo observó están las declaraciones de participación ciudadana República Dominicana figura como el segundo país en América Latina en venta de votos un informe reciente de transparencia internacional lo leí esta mañana que debajo de México nada más bueno se han hecho análisis sobre eso Rosario Espinal también ha trabajado parte de la cultura política de América Latina y en particular la cultura política de República Dominicana así que reúne todas las condiciones para que nos ayude a interpretar lo que ha pasado aquí Rosario Espinal buenos días la salud me voy a la pausa regreso de una vez preguntas para Rosario también la pueden plantear que nos ayude